Bueno gente bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que hoy les voy a traer una partida de Squad Random que creo que les puede gustar bastante así que ya saben amigos si les gusta dejen un like, usen el código CODTV en la tienda de Fortnite si me quieren apoyar y si les sacan fotos a las compras y me las pasan por Twitter les voy a estar agradeciendo por ahí, ok? y dándole like y eso así que ya saben, código CODTV en la tienda y me pasan fotos por Twitter también decirles que si me siguen en mi Instagram se lo voy a estar agradeciendo muchísimo y ahí es donde aviso cuando estoy en directo en StreamCraft o en Twitch, ok? así que síganme ahí que es arroa ivancotcerro y nada amigos espero que les guste mucho, dejen un like y nos vemos durante la partida, chau ¡Hola! ¿Se me escucha chaval? ¿Sí o no? ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda Alejandro? ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¡Arriba Uruguay, carajo! ¡De México! ¡Arriba México, chingón! ¡Ey! ¡Caí en otro lado! ¿Puedes venir conmigo? ¿Dónde es? ¡Vení, vení! ¡Acá! ¡Mirá el mapa, mirá el mapa! ¿Quién eres? ¡El Violeta! ¡Vení el Violeta! ¡Vení el Violeta! ¡Vení que acá estamos chingón! ¡Estamos chingón acá! ¡Acá estamos chingón! ¿Estás viniendo? ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Sí, hay armas ¿Sos quién? ¿Tienes armas? Sí, sí, tengo armas ¿Querés? Acá te dejé una ¿Aquí no hay que hacer sobre? Te dejé una ahí Mirá, qué suerte que no fuiste allá Que mataron a uno ya, ¿viste? Sí Acá tenés una M4, si querés Una M4 chingona ahí acá abajo Ay, era con esta mera Y acá tenés una AK, si querés Chingona también Ahí arriba tenés una AK chingona Vení, vamos al estadio Vamos al estadio, vení Al estadio hay que ir Que ya no hay más armas acá Estoy más pichis Tomá, tomá, tomá un escudo Ahí tenés un escudo Ahí tenés un escudo, chingón Vale, gracias Bien, bien, bien ¿Qué te gusta el rugby? ¿Que estás con esa skin? Sí Vamos, vamos Yo solo tengo pico, mirá Solo este pico tengo ¿Ya traes material? Tengo 100 nomás Yo creo que ahí estoy chingón ¿Qué onda, Gruti? Le comprarás el pase Ja, ja, ja Ey, ey, acá hay hongos A verle que me los voy a comer todos yo Acá te dejo más hongo pa' vos Ahí hay dos Voy a farmear un poquitito Si te parece Va ¿A dónde vas? Hasta vamos ahí adentro al... Acá hay más hongo, chaval, mirá Me los tomo, me los tomo Bien, bien, bien Vení, vení, chingón Acá, acá, acá Rompemos acá Acá no hay nadie, ¿no? No Ok, ok, nice, nice Yo ya fui a México una vez ¿A dónde viniste a México? Sí, sí, ya visité ¿Qué te pareció? Me gustó, me gustó mucho Lo único que uno me insultó, creo ¿Y eso? Iba por la calle así Me dijo uno Chinga tu madre así Ja, ja, ja ¿Me lo dijo jodiendo? Decís vos así en broma o... Dijo chinga tu madre Y se rió Creo que estaba borracho ¿Es normal eso que pasa ahí? No No, habrás hecho algo No, estaba tomando... No le hiciste nada Estaba tomando alcohol No, no le hice nada Así, estaba tomando alcohol él Pasé por al lado Lo miré Y me dijo Chinga tu madre Así me dijo Ja, ja, ja Pero no le hice nada Tipo Se nota que lo estaba haciendo jodiendo Como así en broma ¿Viste? Ajá Pero eso es como... Chinga tu madre Es como que se cojan a tu madre Ja, ja, ja Sí ¿Y qué pasa si te dicen eso a vos ahí en México? Pero... Pues es como una ofensa Pero vos nunca actúas con violencia, ¿no? No Ahí tenés una escopeta por si querés Una escopeta azul Por si te parece la idea Ya traigo una azul Ok, ok Igual la robin junió en Anotech Así que no pasa nada Estoy viendo por acá A ver si puedo farmear un poquitito más Si te parece No es mi cumpleaños, gente No digan cosas que no son Ah, ¿quiere cartucho este? Tomá El Anotech Te está robin juniando mucho, me parece Lo voy a robin juniar Hay que farmear un poquito Vení, vamos a farmear un poquito de piedra Por acá, si te parece la idea Vamos a ver si te parece la idea Y vos que onda ¿Y vos qué onda? ¿Cómo va la vida? Muy bien ¿Todo bien México por ahí? ¿Cuántas bolas tienes? ¿Dónde? ¿Todo bien México por ahí? Sí, todo bien ¿Qué me preguntaste? ¿A cuántas bolas tienes? ¿De qué? ¿Balas de qué? De... Su fusil Su fusil A ver Sí, ya vas bien armado A ver, Tomá ¿Querés? No No, no, no Yo estoy bien Ando bien Ah, es la tormenta Vámonos ¡No! ¡La tormenta, boludo! ¡No! No, hay gente acá, boludo Me matan, me matan, boludo Me matan No puede ser No puede ser ¿Te mataron? Sí Caí en medio de los... De los... ¿Ahora qué te intentas salvar? ¿Aquí atrás otro? Ahí está uno, ahí está uno Sí Ahí está uno, ahí está uno ¿Muerto otro? Ah, qué buena, qué buena Ya se usan más adelante Ah, qué bueno Ah, qué buena Creo que la hice... Creo que la hice bien ¿Vos qué opinás? Sí, le siento muy bien ¿Me voy a zona ahora? Sí Pero, ¿por qué te mataron? Por tanto ¿Pero qué? ¿Erraste los tiros o qué? Sí, es que los dos Uno estaba atrás Y el otro adelante Ah, mal ahí, amigo Perdón Perdón ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Pero qué es mejor? ¿Chingón o cabrón? Los dos son buenos ¿Eh? Ah, ok, ok Perdón, perdón ¿Y por qué te llamas? Lost Lost R Alejandro ¿Conté? Ah, es que así Me ayudó la máquina a escoger ese nombre ¿Cómo la máquina? Porque ya había muchos alejandros Y ya me dio opciones Ah, ok, ok Vos elegiste Lost Ajá ¿Te gusta mi nombre? ¿Code? 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 ¿Te gusta? Ficcionea esto Mira, ¿eh? ¿Tienes canal? Sí, tengo un canal Pero tengo pocos subs Si te suscribí Te lo agradezco Órale Sí, la gano ¿Te suscribí a mi canal? Va Ok, hacemos eso Si yo la gano Te paso mi canal Y te suscribí, ¿ok? Órale Órale ¿Con cuántas kills Quieres que la gané? Mira que solo tengo 3 Y quedan 20 20 Ah, no Con los que puedas Da igual ¿No te importa? Sí Sí, no importa Esta sirve, ¿no? ¿Puede matar gente? A ver Bueno Esa Esa sí Está buena, está buena, ¿eh? Tiene buena ahí Está buena, eh ¿Y cuántas victorias? ¡No! ¿Cuántas victorias magistrales tenés? Es como 50 en solitario No, hermano, morí Mateo uno Por fall damage I'm dead ¿Tengo? ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no, no! Amigo, me voy Como se han ido tantos El deseo disfrazado de cantos ¿Te gusta esa canción? No, nunca la he oído ¡Oh, ahí hay uno! ¡No, hay un pro! ¡No, pero, pero, pero! Tienes que matar a esos No puedo editar, boludo Tengo que esconderme, chaval Perdón Todo lo que puedas Una buena Una buena Ay, man, que hice ahí, boludo No, lo abrí La cagué, Forchi, hermano Perdón, 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 perdón ¿Cuánto de ping llevas? Ah, que bueno De ping, 20 20 ¿Tú con cuánto juegas? Como con 190, 200 ¿Por qué? Se me traba mucho No sé, el internet es muy malo acá Se murió De caída Man, ¿vos confiás en que yo la gano? Sí Yo creo que sí, pero Man, tengo 10 kills ¡Boludo! Bueno La estoy jugando bien, ¿no? Muy bien Mirá lo que voy a hacer, ¿eh? Esta táctica no la sabe nadie Mirá Mirá, mirá Rulleo, ¿eh? Rulleo Mirá, acá hay una pelotita, boludo Perdón, es que me excito Cuando tengo muchas kills Perdón ¿Cuál es su récord? Mi récord es... 32, creo ¿Cuál es su amistad? Mira, sí No, 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 no. Me tengo que ir a zona, chavalada Hay otro aquí, boludo Hay otro aquí Man, se me están bajando los frames a caripela, boludo ¡Ey! ¡Lo maté, lo maté! Sí ¿Usted vio? No sé, buenísimo ¡Oh! Me asusté, me asusté, me asusté Me asusté Esa me dio miedo a mí Mirá ¡No! ¿Qué hago, chingón? Atrás está otro, ¿no? Es que me bajan mucho los FPS cuando giro la... Perdón, perdón No te déjalo, salta campea ¡Mira, mira! Están campeándolo, hijo de puta ¡Ja, ja, ja! ¡Chingón, chaval! ¿Qué? Are you fucking serious, man? No, hermano No, 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 no Man, imposible No, no, imposible, man ¡Imposible, man! ¡Ay! No, no, te tomas todo muy buenísima Dale, gracias, amigo Gracias por jugar conmigo Te tomas, tienes otro suscriptor Dale, gracias Dale, sobres Muchas gracias Adiós Man, qué tryhard que me tocan al final, boludo Que se ponen a hacer torres de metal, boludo Amigo, me iba muy mal No sé por qué me iba tan mal de frames A ¿No 地10